Vemos que Perú tiene la mano levantada. ¿Quiere hacer una intervención? Gracias señora presidenta. Seguidas autoridades y representantes ante el Consejo Latinoamericano, señor Clarence Nara, secretario permanente de SEDA, señora presidenta del Consejo Latinoamericano. Señoras y señores. Es grato para nosotros participar en este foro y poder ver los resultados del plan de trabajo que fue presentado el año pasado. El actual contexto internacional con las denominadas crisis en cascada ha planteado una serie de retos para la integración en nuestra región, obligando a los mecanismos de integración regionales a modernizarse, adecuándose a los retos actuales y los que están por venir. En ese sentido, el Perú saluda el trabajo que viene realizando la Secretaría Permanente de SEDA y entiende que la actualización del programa de trabajo 2022-2026 responde a que el proceso de integración regional es un proceso dinámico, motivo por el cual SEDA debe estar en constante actualización. Saludamos que en la versión actualizada del programa se haya incluido en el eje temático de recuperación económica la actividad relacionada con el diseño de estrategias para el desarrollo de encadenamientos productivos intrarregionales en América Latina y el Caribe, el cual busca involucrar a todos los mecanismos de integración que existen en la región en favor de trazar una hoja de ruta para la promoción de encadenamientos productivos regionales. Asimismo, reconocemos el importante impulso de la Secretaría Permanente al proyecto de la Red de Esfuertos Digitales y Colaborativos, iniciativa de la cual participa activamente la Autoridad Portuaria Nacional del Perú, órgano competente en la materia que viene trabajando en la revisión del proyecto de acta consecutiva del Comité de Acción para la Institucionalización de la Red. No quisiera defenderme más respecto del ambicioso plan de trabajo que nos presenta hoy la Secretaría, pero sí nos gustaría señalar que todos los esfuerzos que se hacen en el marco del Consejo Latinoamericano deben servir para que podamos afrontar de manera conjunta los desafíos comunes de nuestras sociedades, con la finalidad última de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Para concluir, aprovecho para reiterar a la Secretaría Permanente nuestro respaldo al programa de trabajo presentado y de igual manera reafirmar a todos ustedes el compromiso histórico del Perú con el proceso de integración en la región latinoamérica y el Caribe, así como nuestro cometido de seguir trabajando con miras a generar más y mejores beneficios para todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señora secretaria.